Música Cele y Osmar reportando desde Universal Orlando Resort Bienvenidos al City Walk Allá el Hotel Cabana Bay Saliendo de nuestro hotel Acá los buses que nos llevan A Universal Studios Allá vamos Y acá es la parada del Cabana Bay Que te deja en el City Walk De Universal Studios Tardamos aproximadamente 4 minutos Nada, desde el Cabana Bay hasta los parques Nada Es un gran hotel del Cabana Bay Tremendo Entrando a Universal Studios Orlando Y entre multitudes Aquí estamos ¿Dónde estamos? En el City Walk Les vamos a mostrar esta área de entretenimiento de Universal Studios Resort Resulta que estamos en Orlando Y este lugar es gratuito para entrar Tiene entrada gratuita Abre todos los días a partir de las 8 de la mañana Y cierra cuando los parques cierran Pero para ingresar acá no es necesario Ni hospedarte en un hotel de Universal Ni tampoco tener entradas para los parques Cualquier persona puede ingresar Y disfrutar de todo lo que tiene este lugar Que por ejemplo vimos recién un cine Sí Y va a ser también que podés llegar como quieras Desde bus, auto propio Lo que sea En lancha también se puede venir Sí, sí, sí Y es enorme Se pasa un control de seguridad Eso sí Y ya después podés ingresar tranquilamente Vamos a subir acá Subimos acá Para mostrarles Hay unas vistas además de lugares para comer Y distintos negocios Por sobre todas las cosas hay Lugares para comer Montones Comida mexicana Italiana Estados Unidos Bueno, lo que quieran Como les mostramos también Hay un cine Hay un lugar que se llama Red Coconut Club Que se puede hacer karaoke Que ahora se los vamos a mostrar Súper interesante Y contarles también que No es lo mismo La onda ahora que es de día Que la onda a la noche Que cambia un poquitito También se puede jugar Al gol Y ahí les mostramos Les hacemos pantallazo Acá estamos en un primer nivel Digamos Ay, mirá ya como están arreglando todo Se vienen un montón de cositas por acá Y acá tenemos vistas privilegiadas El sitio de acá Esto está pensado Para ingresar a los parques Porque cuando llega al final Hay que elegir Si ir para la Isla de la Aventura Que es uno de los parques de Universal O para Universal Studios Pero claro Si no tenés entradas para los parques Igual podés venir a disfrutar Mucha gente, claro Lo toma como un paso a los parques Pero no es mucho más que eso ¿Qué hay acá? Este es un lugar que uno tiene que venir Te sentás acá Y la foto cual Forest Gump En esta casa de comidas Y acá nos encontramos con una de las tantas tiendas Que hay por acá De Universal Donde hay de todo para comprar De la marca Y también contarles que hay muchas cosas Para ver Que les vamos a hacer un pantallazo Porque sería imposible Duraría cinco horas el video Si les mostramos en detalle cada cosita Por ejemplo pasamos recién por un lugar Donde se puede tomar helado Hay un Starbucks Y aquí frente a esta tienda Hay un punto estratégico Que uno tiene que decidir Si tenés entradas para los parques A qué parque querés ir ¿Sí? Hacia la derecha nos vamos a Universal Studios Y de frente nos vamos a la Isla de la Aventura Nosotros vamos a hacer un círculo Los vamos a llevar a recorrer todo Pero bueno, ahí Con velocidad Medio de paso, claro En este momento Estas tienditas que están acá Que se ven Son las de Halloween Porque estamos viviendo en la época de Halloween El Halloween Horror Night Entonces seguramente en otra época del año No estén y allá otra cosa Vamos a mostrarles un poquito la tienda Bueno ¿Pantallazo? Ahí los llevamos con nosotros A la tienda En esta época del año Que es Halloween Apenas uno ingresa a cualquier tienda De Universal Ya sea en los parques o en esta Te encontrás con todo lo de Halloween De primera Es lo que va a estar Apenas uno ingresa Las diferentes Casas De terror y demás Y ya después Más al final De las tiendas Te encontrás con Las distintas Áreas De los parques Por ejemplo Está el área De los Simpsons De los superhéroes Por allí Después hay mercadería solo de Universal Que haya gente es positivo Porque le da como un ambiente super alegre y animado Pero también claro Si uno quiere hacer compras O si tienes que hacer atracciones O si querés recorrer con cierta velocidad También se complica el que haya tanta gente Pero bueno Nada chicos Les queremos mostrar Porque la verdad Que está buenísimo Disfrutar De conocer estas cosas Saber que existen Y si les gusta Venirse Y también disfrutar A seguir paseando Perdido entre una multitud Estos mar Buenas 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 Aquí estamos Vamos a mostrarles antojitos Claro Que no sé por dónde mirar Es impresionante Sí A ver este lugar es impresionante Ahí tenemos comida italiana Tenemos una mezcla de hamburguesas y sushi Que es muy conocida Por lo que leímos esa casa de allí También tenemos una tienda Que nos habla sobre lo que va a ser El nuevo parque de Universal Me da un aire a Las Vegas Pantalla Ah puede ser Sí Estamos de vida Ay sí Bueno y allá a lo lejos se ve Ese local de color rosa Que dicen te ojitos Que es comida mexicana Miren que bien que se ve Hermoso Bueno vamos a entrar a esta tienda Y ahí enfocá la cascada esa También No sabemos para dónde enfocar Chicos hay mucho que mostrarles Y nos entusiasma esto Bueno te espero Bueno a ver entro Entrando A ver a ver con qué nos encontramos Esto es un mundo Hay de todo de todo Me acerco Para que vean Hay una maqueta enorme De lo que va a ser el parque Que se viene El año que viene Que va a inaugurar Miren lo que es esto Son las diferentes tierras Y allá hay una pantalla gigante Que nos va a ir mostrando De qué se trata Va a estar una tierra de Harry Potter Y hay varias tierras Ahora si veo algún cartel informativo Les muestro Y acá dice que En el 2025 Abrir Este nuevo parque Que va a tener un área De Super Nintendo Otra área Y así Nos muestra esta maqueta Con todo lo que nos vamos a encontrar Que va a ser De película Nunca mejor dicho Esa es la maqueta Y aquí Como escala Y bueno Ya nos tocará En un futuro Conocer Este parque Entré solita A grabar Y de repente le digo Vení, vení Que te quiero mostrar Así ves esto Yo sabía del nuevo parque Pero no sabía De esta maqueta Que había acá En esta tienda Claro Impresionante Y acá te dice Todas las áreas Que va a haber Y después tenemos En cada lugar Esta Esta Otra más De Harry Un en cada parque O sea Tengo a ver Sí Así que Y miren Como está Bien hecho el detalle Los arbolitos Bueno Quería que lo veas También Y crecen y crecen Y van por más Y por más Y por más Y después allá En cada ¿Ves ese doradito Que se ve ahí? ¿Ves que te dice Harry Potter La de Dragon La zona de Dragon Dragon Ball Acá La de Super Nintendo Allá Todo te va mostrando Ay Sigamos Sigamos Que no nos alcanza Y así yo dije Eso que en algún momento Yo no quería Pero Va a ver que vuelve En estas vacaciones No hemos comido Comida mexicana Podría ser una buena oportunidad En este momento Ya que vamos a conocer Este lugar De picar algunos tacos Eso nos gusta a nosotros Sí A ver cómo será el ambiente Chicos Acá vemos la carne Aperitivos Especiales de la casa Fajitas Todo en español Me encantó Y a ver acá Musiquita Buen ambiente México presente Latinoamérica presente Hasta acá llego Ay mirá ahí Los techos Toda la ambientación Fiesta Allá a lo lejos Bueno Y todo en español Hasta leí un cartelito Que dice Baños Qué emoción Todo Todo en español Chicos Digo una cosa Porque nos pasó a nosotros No te alcanzan los días Porque siempre que venís Bueno querés hacer parques Y ocupa todo el tiempo disponible Que tenés Pero no te pierdas el City Walk No te lo pierdas por nada Le podés dedicar hasta un día Lo que puedas dedicarle Pero Hacelo Cuando estábamos planeando este video Entré a la página de Universal Y decía que no te pierdas Como decía recién Osmar Pasar por acá Por el City Walk Y Las cosas que había que hacer Sí o sí Que todas eran Comenta al lado Comenta al otro Tomate un trago en tal lugar Y demás Porque hay como muchos lugares Que tienen cada uno Un estilo único Vamos a pasar por uno Que es El emporio chocolatoso Que se ve allá Y vamos a entrar Para mostrárselos ¿Qué te parece? Excelente Excelente Acá también Ahí está Este lugar Que es muy conocido Y en cada lugar Tenés como algo curioso Por ejemplo Este lugar Tiene esta silla gigante Camarógrafo Téngame acá usted Enfóqueme Que voy a hacer otra pavada Que yo hago varias Pavadas En las vacaciones No puedo ¿Podrás? Ahí está Ahí Entonces haces así Y Así Te sacás una fotito Muy bien Perfecto Seguimos Este caminito Nos lleva Al parque La isla de la aventura Y también Hay algún que otro barcito Como para tomar algo Y demás Nosotros estos días Vinimos a los parques Varias veces Así que ya Hemos dado bastantes Volteretas Por estos lados Por ahí viene la lancha Sí Y eso les queríamos mostrar También que en este lugar Hagan de cuenta Que es Una especie de rectángulo Entonces Desde cada extremo Hay vistas Alucinantes Una de esas vistas Sería esta Hacia aquí Hacia la isla de la aventura El cumpleañero Osmar Venimos de allá Que es Un largo camino Sí, sí Y también otra parte En donde uno se puede parar Y contemplar del paisaje Es justo enfrente Acá Ven que yo les decía Es como un rectángulo Porque donde está la bola de Universal Y el puentecito Sería como la otra punta Y después Los medios Ahora vamos a llegar Hasta la puerta del parque Que sería este de aquí Ya Estamos ahí A unos pocos metros ¿Vamos a Chocolate Emporium? Ay, sí Quiero entrar para ver Porque he visto videos Resulta que nosotros Estamos hospedados En un hotel de Universal Entonces en la tele Hay un canal Que pasa toda información Sobre qué podés hacer Si estás en los hoteles de Universal En los parques Y uno de esos también Es acá en este lugar Que se llama ¿Cómo? Otra vez Repetimos Chocolate Emporium No, City Walk Muy bien Bueno, ahí La isla de la aventura La entrada Perfecto Ya seguimos en la isla de la aventura Y volveremos Una vez Nos queda un día más Chicos Y nos volvemos Sí, sí Y la próxima imagen En el chocolate Bueno, acá llegué a la puerta Se ve muy paquete Este lugar Vamos a ver Acá Qué onda, chicos Que lo he visto Por el canal Ese que les decía Que tenía toda la onda Ah, sí, sí Mirá Qué nivel, eh Hay bastante gente Así que voy a enfocar Hasta arriba Hasta que pueda enfocar Algo de comida Así no escracho a nadie Y acá todas Cositas para comer Ay, miren Qué rico Ay, qué bien Todos bomboncitos Hay macarrones Macarons Y toda la onda Tiene este lugar Hay un montón De confinitos Allá del chocolate Que se los muestro Remeras Que sos fan del chocolate Y te compras esta remera Hello Ahí les hago un primer plano Hi Miren qué cositas Curiosas Imagino que esto Debe ser una delicia Esta con menta Tienen unos detalles Que no sé si la cámara Lo capta Están las galletitas Están estos pequeños Todo trabajo artesanal Una belleza Y hay una pared De punta a punta Chicos Que tiene un montón De cosas de chocolate Así que si son fan Este es su lugar Porque hay chocolate Ahí dice Salado Amargo Este es con almendras Muy bien ahí Y hay un olorcito A chocolate Ahí hay caramelitos Bueno Si son amantes De lo dulce Este es su lugar Y acá Miren la paleta Esta de chocolate Chicos La verdad Que decía Que había mucho Para comer Y era cierto Y después Hay un lugar Para esperar Para sentarte acá Y comprar Y comer aquí Si no puedes comprar Para llevar Hay helados Milshakes Hay un poquito De todo Y es enorme Y saliendo de acá Vamos a enfocar Como les decíamos Vamos a hacer un panío Por ahí Que se están prendiendo Las luces Y es Una vista Sublime A la gente Que le gusta La música En especial El rock A uno que yo sé Le gusta la música En especial El rock Este lugar Es para ti Cumpleañero Yo creo que simplemente Decís la música Y ya está Vos decís que sí Bueno Aquí se puede venir A tomar algo No solo café Sino bueno Alguna bebida Espirituosa Podríamos decir Y al lado Hay una tienda Rockshop Que ya se las vamos a mostrar Chicos A ver Entran Din Muy bien Vamos a ir acá A la tienda A ver Al rockshop Me vas a tener que ir contando Si vos ves algo Que sabés que es Y que yo no sé Me avisás Por supuesto Desde indumentaria Remeras En techo Busos Sí, sí Estoy enfocando el techo Sí, sí Y artículos que tienen Un valor Importante A nivel Música Mundial Diríamos Guitarras Y demás Si tocan La batería Los palitos De la batería Y tiene toda la onda El lugar El piso Brilloso Como las estrellas De rock Y dejamos atrás El hard rock La lancha La lancha Esa la queríamos hacer Queríamos pasear en lancha Pero no sé si nos va a dar En un hotel especial Dicen que lo podés hacer igual Pero tenés que estar en un hotel Alojado Por eso Ok Bueno, muy bien Ahora llegamos A un lugar Icónico De este lugar Ah, bueno, sí Ahí, la montaña rusa Esa Y estamos llegando A Universal Studios Chicos A la entrada Donde está La mula de Universal Cuando decís esa Estás hablando del monstruo Más grande Del parque Ah, esa montaña rusa No, bueno Yo estoy hablando de esto De ese lugar en donde A la entrada Y a la salida Muchísima gente se para Y está un buen rato Filmando y sacando fotos Porque claro Si venís acá Te tenés que sacar la foto Con la bola de Universal Te digo La vez de día De noche Y ayer salimos A la madrugada De la fiesta de Halloween Toda con humo Impresionante No sé cómo No sé La verdad No sé cómo No logramos Me falta la musiquita La de Universal Y se puede bordear Se puede dar toda la vuelta En general la gente Tal vez no pasa Porque claro Entrás ahí en el humo Y te mojas un poquito Pero se puede Hay una fuente Ahí miren Hay gente que viene preparada Acá como para sacarse fotos Genial ¿Te animás a dar la vueltita? Sí, vamos Vení Vamos a dar una vueltita A ver Vamos a pasar Acá Vamos a mirar un poco el piso Y acá un primer plano Acá No, no Esto es épico Tirando la bola Es épico A ver vos parate ahí Tipo foto Esperen que hay gente Ahí estamos Ahí Claro Genial Qué genial Bueno Ahí seguimos La verdad que son lugares Que decís Ay no sé de nada Como puede ser Que un día me tenga que ir de acá Muy bien Ahí está Seguimos Universal Universal Perfecto Dimos toda la vuelta Bueno Paramos un poquito Si nos sacamos una foto Ay bueno Dale Sí, sí Qué fotazas que sacaste Muy bien Te la mostraré acá Pero mejor la dejamos acá Y también Después de sacarte ahí La foto De Universal De estar un buen rato Captando que te entre todo En el ángulo Nos encontramos Con la entrada al parque Que Por si no conocen Tiene una entrada Como muy cinematográfica Este parque Que ahora se las vamos a mostrar Ayer cuando nos fui Fuimos a la noche Estaba todo iluminado De color rojo No, no Era impresionante Y contarles también Que una vez fuimos A Los Ángeles Y el de Los Ángeles Tiene una alfombra roja Es espectacular Como que te recibe Sí Es espectacular Bueno, ahí estamos Y acá está toda la gente Con suerte Que tiene entrada de Halloween Para hoy Entonces como les decíamos Que si ustedes vienen acá A conocer Y por X cosa No tienen la entrada No van a venir al parque Porque tal vez Asen Disney O porque hacen otros parques Y no van a hacer este Pueden llegar acá Se sacan la foto Con la entrada de Universal Studios Y ya Y a seguir paseando Todo el día en el City Boca Claro Les vamos a mostrar Otro lugar Para comer Uy Esperen Voy rápido Chan, chan, chan A ver si amortiza bien El movimiento Ahí vamos Ay, mirá Ahí la lanchita Claro Porque hay muchos hoteles Que tienen Lagos Entonces se conectan Con este Y está espectacular esto Miren Ahí va llenita Muy bien Bueno Y como les decíamos Que les queríamos mostrar Este lugar Que se llama Grill NBC Que es un lugar En donde Se pueden ver partidos Y demás Y está bueno Era un recomendadísimo Si vienen Por estos lados del mundo Para comer Bueno Acá estamos Nos queda por mostrarles Este lugarcito Y un lugar de donas También que hay Muy curioso Que decía Nuestra televisión Que había que ir A ver Que le hacía publicidad Y que cuando vimos Las cosas que hacer En este lugar El hotel La página Nos decía Chicos Conozcan esto Y nosotros Obedientes Acá se los mostramos Por supuesto Ahí vengo Bueno ¿Me acompañás? Sí Me voy a dar un vistazo Un pantallazo A ver Vamos a ver Con qué nos encontramos Es para comer Claro Sí Es un lugar para comer Pero tiene la particularidad Que se pueden ver Los partidos Todo de deportes Digamos Y otra cosa curiosa Que mientras que estás comiendo En la mesa Podés jugar ¿Cómo le decimos Nosotros a esto? En Argentina Metegol Metegol En muchos países Se dice futbolito Futbolito Claro Entonces hay algunas mesas No todas Porque por ejemplo Aquellas no Pero estas sí Entonces me imagino Que venís con tus seres queridos Amigos Familia Y demás Todos se sientan Y van jugando Y te traen la comida Y seguís Está muy bueno Y el aire condicionado Está espectacular Espectacular Y hay un montón de teles Y que están pasando Diferentes deportes Así que muy curioso Si les gusta así el deporte Y quieren venir a comer algo Una gran opción Diferentes puestitos A nuestra derecha La tienda de Universal Que les habíamos mostrado Y acá Este es el lugar De Donas Que nos queda por mostrarles Miren ahí afuera También Un asientito Para sacarte una foto Mirá que bien Bueno Voy a ver Si puedo enfocar Alguna dona curiosa Y ya vengo En Trending Esto debe tener Kilos y kilos Y kilos de azúcar Acá se es la fila Mirá la ambientación Ahí Qué bello Muy bien Y sin embargo Sin hacer la fila Yo voy a pasar Porque solo para mostrar Todas las opciones Que hay Muy bien Estas que son Tipo ahí De Halloween También hay otras Por acá Que está detallado Que está detallado Todo lo que tiene Miren ahí Te lo dan En esta caja rosa Podés pedir También bebida Café Lo que quieras Ahí está El menú Y las donas Que hay Un montón Un montón Y tienen la cocina A la vista Acá Están preparando Y las están ahí Guardando Y nos saluda El chico Con un ambientazo Chicos Todo acá es así Mucha luz Mucha azúcar Mucho alcohol Mucha diversión Mucho todo Acá es a lo grande Y como estamos en Halloween Repito Miren ahí Cómo se ve Los esqueletos Bueno Muy bien Seguimos Y mientras seguimos Caminando por acá ¿Qué estábamos hablando? Decía ¿Cuál es la clave Para darte cuenta Cómo la pasaste? Si la pasaste muy bien O más o menos De que Si te querés ir o no No que te quieras ir Que decís Bueno quiero volver Ya está La pasé muy bien Y quiero volver A mi vida Bueno Como de algunas cosas No Me quiero quedar acá ¿No querés que se termine? Claro Yo ahí me doy cuenta De cómo la pasé Ok Sí a mí me pasa igual Solo pensar que me voy Te entristece Sí Uno se entristece Bueno todavía nos quedan Unas horitas Por estos lados del mundo La verdad que sí La habíamos pasado súper lindo Y también esto Que nos divierte Estar en un lugar Así Con tanto espíritu De celebración A ver por ejemplo Acá Vos parate acá Yo hago de cuenta Que te saco una foto Y nosotros nos divertimos Con estas cosas La pasamos bien Hacemos pavadas Muy bien Por eso si los queremos compartir Porque nos ha pasado De ver videos Por ejemplo En YouTube De gente que viaja Y que muestra estos lugares Y decimos Ay mirá Nos gustaría ir Y vamos Entonces tal vez Ustedes lo están viendo Y dicen Ay mirá Es más Estábamos con muchas ganas De este viaje Pero viste Cuando no te decidís Y bueno Y vi algunos videos Dijo Listo Listo Vamos Es verdad Es verdad Fue por eso Porque fue un viaje Como de último momento Queríamos celebrar tu cumple En un lugar especial Y ahí dudábamos Que sí Que no Que sí Que no Y bueno Me puedo empezar Con mi momento Porque miro para todos No me puedo dejar de mirar Vamos a hacerles un primer plano Porque pasamos por acá Pero no hicimos Primer plano En el cartelito Donde dice Que tenés que ir O para la derecha O para la izquierda Y finalmente Vamos a terminar este video Tomándonos un heladito ¿Qué te parece? Excelente Excelente Y este es el cartelito Que te dice Toma una decisión ¿Vas para la izquierda O vas para la derecha? Estamos acá en una heladería Ahí como la señora Está como amasando el helado Muy bien ¿Qué nos vamos a pedir? Estoy viendo acá Entre vainilla Chocolate Crema Ok Vamos a ver Yo me voy a pedir café Por supuesto Que hay un montón de gusto Se pueden pedir así En diferentes tamaños Y tenemos allí Las opciones Para comer Aquí estamos Por la módica suma De 15 dólares Ay sí chicos Dolió Dolió Esperemos que sea rico Resulta que te lo ponían Yo decía Amasaban el helado No era porque si pedías algún topping Que estaba incluido Desparramaban el helado este Antes de ponértelo acá Te ponías el topping que querías Te lo mezclaban Y te lo daban bien mezcladito Mirá que bien Ahí Acá Sí En este lugar Muy bueno Que hemos visto Que sí Que estaba bien Se llama Cold Stone Creamery En vez de heladería Creamery Mirá Se dirá sí Seguramente que no Que no Bueno vamos a comer Esperen Que yo quiero probar A ver enfóqueme usted A ver si está rico Se está derritiendo Y no hay Claro Esto es afuera Para comer Ahí sí que es sabroso Refrescante A ver comemos tu vainilla Nosotros muy clásicos Siempre lo mismo gusto Chicos No bueno De distintos países Ah bueno sí Muy bien Bien la vainilla Bien Había una opción Que era sin azúcar Que era Vainilla decía Como light Pero bueno Vamos a terminar esto Y ya Terminamos el video Nos despedimos Muchas gracias Por acompañarnos Por este paseo En el City Walk Orlando, Florida A seguir cumpliendo sueños Chau Chau